ya partimos con esta wea y ahora estoy con este par de imbéciles y ahora con webcam un capítulo exclusivo mira la última grabación de dos horas me dejó para la cagada ya ha pasado un par de días desde la última vez que era de Dead Space y creo que ahora estoy un poquito más tranquilo y ahora no voy a estar tan asustado porque ahora estoy acompañado lo vimos en los videos y quedamos bueno, sí, ahora están todos al día se viene loco como que hay avanzado rápido pero aún así me parece no, mira, mira ah, una pieza esta what are these? torquebar torquebar? torquebar? no, no, no you have no torquebar you have no torquebar to go here you have to be Asian to go here tell them later no, no, no ah... no, 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 no no, no, no me decimos que estamos un poquito porque se vino completo pero no sí, el otro día cuando salió el le el le el negromorfo y estaba haciendo... no, no ay que fue eso no, 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 no no escuchai los rios A ver donde entro Electabus Electabus Y salieron a que el pido Tírale la pido de guaya Mira, hijo de puta No me sirve a llenar Tengo que el begui tensionado, bueno Ah Bueno, suelo Digo, del mal Perdón Perdón, espera Fuego, ya Bueno, eso fue... ¿Por qué? Claro, yo no salió primero ese ¿No? 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 A ver si está bien Oh, sí Miren como se levanta ¿Está listo, no? Sí Vamos a salir aquí, bueno Ojalá que no Vamos a salir aquí Va a salir aquí, bueno, y me voy a mear No, hombre, bueno No, bueno, salir aquí me meo No, no, se venir aquí Ok Me meo, me me cago ¿Qué? 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 ¿Cómo lo hicimos? hay que liberarla de hecho salió un meme ahora de y3 que como hay dos ventiladores de la izquierda y dice I see you, I see you, I see you y después aparece un ataque es un clásico ramos aquí Ayúdolo. Vete. Ah, ahí sí. Lo voy a hacer. Ay, yo después de esto no voy a poder andar tranquilo por un memo. Este no me va a dejar estreñido. Yo. Yo, yo. Escuché algo raro. Sí, pero fue aquí. Uff. No, pero ahí. Benchmark. Oh. Ocho. Cúrate. Cúrate. Tranquilo, tranquilo. Todavía no. Vamos a ver si logra inventar una nueva arma. Sí, loco. Inventar arma aquí la lleva. Con esta cuestión de invención de armas, la lleva. Con esta cuestión de invención de armas, debe de 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 de. Oh. En más de de de, de de. Ok. No, no se veía. ¡Suscríbete! 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 Míralo, míralo, míralo ¿Está bien? Oh, dale, 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 un abrazo I don't wanna fall What the hell? Yes, we'll get you Wow Wow Son tres partes aquí All remote pieces collected, assembled in the bench Ah, ya Oh Lo entiendo todo Ahora las bench son parte de la victoria Oh, oh, oh What? Oh, cómo le da? Tienes un par de barcos Oh, no, no, no Oh, no, no, no Oh, no No, no Oh, no Eh, me ha faltito And then you save Oh, no, no Oh, no No, no But your back Oh, no, no 2 2 3 3 3 4 5 5 6 7 8 8 8 10 10 10 12 12 13 Ya, I'm very... Ya, ¿qué hay que hacer acá? De nuevo, a tu nuevo... Ahí está, el desmedio Oh, oh, oh Ah, son las chas piezas Amo clip Amo Espérate, hay que buscar algo que sea Espérate, scrap metal cost Oh, genial Just making this Arden a crank, which can be used on Tugsten, Torque, Gloves, Inventory, Smart... Ah, el Torque, esa voy a necesitarlo Para aquí, en Watch for Ahí está, listo, ahí tenemos Ok, scrap metal en Tugsten Ah, espérate, ¿Tugsten? What? No, no, voy a construir más palas Pero necesitamos eso, mo Espérate Pero si necesitamos el Torque ¿Por qué? Para la puerta, mo Faltaba una puerta con... ¿Seguro? Sí Sí No, ahora te iba a pagar 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 ¿Qué objeto? ¿Qué objeto? I don't know But you have to... Ya, go Ah, esa cosa Oh Oh Ok Oh Vaya, vaya, vaya Ok, dejadme en una buena zona What the fuck is that? Un robocito Un robocito Ah, ese es el robocito? Sí Oh ¿Para aquí serví un robocito? No, no, no Hayden's Para ti Oh Oh Hay, vuelve para acá ¿Qué es cuando me encuentro Aiden? Gracias Hace como... ¡Hey! 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 ¡Push out! Ahí en el... ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Oh ¡Oh! ¡Aarriba! ¡Arriba! 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 ¡Mira! ¡La flecha! ¡Oh! 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 La flecha te dice para arriba No sé, esto puede ser que significa para adelante No, no lo creo Te dice la dirección para donde hay que ir para atrás ¿No? Que no sé ¿Es más, mira? Pigo Para acá Ah, pero eso te ayuda a buscar ¿Revisan la objetiva? No sé lo que dio. ¿Llegaste a dónde? ¡Mucho! No sé. No sé. ¡Oh! ¡No me lo puedo tener! ¡Mira con su boca! ¡Míralo! Está en Hawái. ¿Es un...? ¡Una...! ¡Muy bien, se me va a cerrar! No sé por qué todavía no está... Ok... ¿Eso haces? ¡Ahí! ¡Nos vemos el río. Voy a ver el río de laición. Ok, aguantale, voy a try a comenzar a hacerlo. ¡Ahí estaba en su... ¡Los hombres! No hay río de río, creo que hay una río de río. Refuérbete a la río de montaña. ¡Voy a un... ...papura... ¡No! ¡Vocera una río de río en río! ¡No hay río de río! ¡No hay río de río! ¡No hay río de río! si hermano, sube la aventura la aventura está bien si, que digas una hora de aventura, llama a tus amigos con aysa que el humano y aysa con aysa que el humano y la dobelo y machingan y machingan la machingan oh espérate, es que esto es nada mira todas las balas que yo le he sacado por lo menos voy a adorar un poco y la cura tambien si, con eso curamos hola cura, llama a tus amigos con aysa que el humano y los lindos negros pongo 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 no, quietos 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 grata el es el es un esmuro de capitán américa Yo no escucho la palabra Ah si, ahora escucho Si, ahora escucho ¿No me lo escudo el Capitán América? Algo frío Ojalá Ojalá Por fin tienen algo así aquí en el futuro Quiero Oh, y el detalle que tengo Es que no tienen vida No, la barra, no he sido que la barra La barra de salida no estamos ni la tienen Ojo La tienen en roja No, 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 no La barra, no, 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 no Gracias por ver el video